Hola, he probado torreznos buenos en muchos sitios. En Soria estaban riquísimos, pero me sorprendieron mucho en Valladolid dado que había muy buenos y además en muchos sitios. Yo voy a hacerlos con panceta convencional, también se suelen hacer con panceta adobada e incluso con otras partes del cerdo. Lo importante es que tenga un buen trozo de piel porque es lo que queda después más crujiente. Los hay con más o menos grasa y eso va a gustos. A mí me gusta que tengan una buena tira de magro. Bien, como veis, la cortamos en tiras de un centímetro aproximadamente. Y tenemos una sartén alta o un cazo con un buen chorro de aceite de girasol, suficiente para cubrir la panceta. La añadimos y lo dejamos unos 40 minutos a fuego muy lento. Pasado ese tiempo, retiramos, escurrimos. Cambiamos el aceite porque si no salpicará muchísimo y justo antes de servirlos los volvemos a freír hasta que queden bien dorados, pero esta vez con el aceite bien caliente. Ojo que salpica muchísimo, así que tendréis que cubrir si no queréis salpicar toda la cocina de aceite. Igual sería mejor una tapa de esas de rejilla para que pase el aire y ya veis, quedan crujientísimos. Los podéis presentar enteros o troceados, igual hubiera sido mejor poner la sal previamente, pero así han quedado muy ricos. Bueno, espero que os hayan gustado, un abrazo, hasta luego.